ahora mis amigos hoy les vamos a enseñar como hacer un esqueje de limones y bueno vamos aquí un este un acodo aéreo y bueno lo primero que hay que hacer es quitarle la corteza a las ramas que ya tengamos listas en este caso va a ser esta esta bonita y pues como no tenemos que nos grabe ya quitamos aquí la corteza de un más o menos alrededor de una pulgada y medio alrededor le demos una limpiadita ahora ya que la retiramos le vamos a poner este vamos a limpiar bien limpiecita es una mata de limones que es chiquita de por si da limones es chiquita pero vamos a hacer una planta que esté un poco más chica que ella y que siga dando limones es que vamos al siguiente paso que es ponerle el enraizador pero primero le vamos a dar una talladita aquí a todo una talladita aquí a esto todo alrededor bien bonito que le caiga todos los verdes que tiene aquí y posteriormente ya que lo limpiemos le vamos a poner su enraizador que es un logro le vamos a enseñar cual es ok ahora lo siguiente va a ser le vamos a poner nuestra bolsita de sustrato que aquí tenemos tierra ya tierrita ya humedecida y la vamos a poner alrededor de ahí alrededor lo vamos a acomodar pero que quede tierra dentro de la bolsa en este caso la vamos a poner aquí así atravesada atravesada y en puerta y después le vamos a poner esta bolita que viene en Amazon esta es la mitad y aquí está la otra mitad tenemos enraizador, esta ya no importa mucho ya usamos el enraizador ya usamos el enraizador, ya usamos el enraizador, es como un polvo enraizador ya usamos el enraizador, ya usamos el enraizador ya usamos el enraizador alrededor de nuestro arcudo así que ahora le vamos a poner la bolsa a nuestra rama a esta parte de aquí a envolverla con la tierra pero que la tierra pues esté tocando la parte del pal de la ramita para que quede dentro la rama dentro de la tierra y después le vamos a poner esto como un protector así que vamos a darle y bueno pues ya tenemos aquí en nuestra mitad la tierrita que vamos a ponerle hicimos una partida aquí en la mitad porque aquí vamos a poner más o menos así de esta manera la parte aquí que entre dentro de la tierra y con la otra parte con la otra parte que es la parte de la bolita mira ahí está la vamos a tapar que aquí tiene un mollito donde va la rama de este lado aquí arriba así es que va a quedar así va a quedar cubierta la rama por siete semanas y después de lo que lo vamos a venir a regar cada semana cada semana una poquito de agua con jeringa y después la vamos a enseñar como así vamos a ponerla y bueno pues ya quedó ahí nuestra bolita cerrada realmente sellada y bueno pues vamos a tratar de que la amáramos con algo ahí para que no se esté moviendo porque la vamos a dejar ahí por aproximadamente unas seis o siete semanas para que salga a raíz unos dos meses un mescito más o menos un mes y medio pero bueno unas seis semanas máximo ya vamos a ver por aquí a ver si ya le están saliendo las raíces y bueno pues finalmente la vamos a cortar esa rama y la vamos a plantar y bueno pues ahí ya quedó la bolita con nuestra tierra adentro ahora ya nomás la vamos a amarrar un poco para que no se esté moviendo porque se da vuelta ya que la rama estaba un poquito más delgada que la base que le puse nada pero esto lo puedes hacer nomás que un puno en una pura bolsa y lo aprietas ahí nosotros pusimos eso porque lo compramos pero bueno lo vamos a apretar ahí para que quede bien y lo vamos a dejar ya normalmente cada quince cada semana hay que poner un poco de agua con jeringa o una poquita de agua ahí adentro el hoyito que se mira por aquí o por aquí una poquita de agua una poquita vámonos bueno ya hace como tres meses que tenemos la el acodo que hicimos el acodo de aquí de nuestra tierra para separar esta rama y hacer un nuevo árbol de limón aquí ya tiene sus limones a ver si se logran y por ahí tienen más chiquitos y lo vamos a cortar lo vamos a cortar y lo vamos a poner en agua y lo después lo vamos a poner en una maceta para ver como jala y por ahí ya tenemos otros dos más así es que vámonos a cortarlo ahí esta desde Puchuronga se le miran las raíces ¿eh? la que oímos si se mira aquí mira es en raíces ¿verdad? si tiene muchas raíces y bueno pues tiene aproximadamente como dos meses y algo tal vez y ya tenía sus limones así es que la vamos a poner en agua y después la vamos a poner en una maceta pero primero le voy Le vamos a quitar el el ule para que se se moje o tal vez le hacemos unos unos hoyitos para que le entre agua y ya después le quitamos ya todo y lo plantamos en una maceta qué? vámonos chupulungá je 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 bueno maguito ya tenemos ahí el limón ya lo tenemos por una hora más o menos ahí en el agua ¿verdad? Ahora la vamos a sacar de ahí Ya tenemos nuestro bote con tierra Más o menos, ¿cuántos galones son aquí? ¿Diez galones tal vez? Cinco galones Nada, unas cuatro galones Cinco, está chiquita Ni sabemos, es un bote Así es que, aquí vamos a poner más tierra Que tenemos aquí Y vamos a sacarla del agua Sácala del agua, sácala Sácala Vengasme ello, ahora Le vas a cortar, o le vas a soltar aquí Mira, suéltale Suéltalo Le vamos a quitar el hilo que tenemos ¿Verdad? Se lo vamos a enredar ahí Porque fue para que se agarrara la tierra Porque con eso, para que no se estuviera moviendo la tierra Le puse ese hilo Bueno, ahí está Y Lo vamos a Con la navajita, mamí Con la navajita Ahora sí, cortarle la orilla Yo lo agarro Y tú lo cortas Con cuidado con las raíces Dale Andale Lo pegas, lo quitas Y miren nada más Qué bonitas raíces Aventó Tres meses estuvo ahí Aproximadamente La tierra Con este A ver Aquí son las raíces A ver Que son claritas A ver A ver A ver Ahí está Ahora Aquí fue el corte Que le pusimos abajo Este es una rama De limón Con sus limoncitos Ahora vamos a hacer un limón Chiquito Lo vamos a poner ahí Más o menos Y lo vamos a llenar de tierra ¿Hasta dónde, mami? Hasta dónde está La tierrita Sí, hasta la tierrita Hasta ahí es donde está la marca Ahí está perfecto Ahora lo vamos a llenar de tierra Y ahorita vamos a regresar Para cuando ya lo tengamos puesto ahí Y después le vamos a echar agüita Y vamos a llenarlo de tierra pues ¿Lista? ¿Lista? ¿Pues choronga? Sí Ok Y bueno pues ya está llena la La maceta de tierra Y ahí tenemos Nuestra Próxima Mata Nueva de limones La verdad Con la Ya échale 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 Pero yo creo que con la manguera ¿No? No Se la voy a echar por una orilla Para que tengas agua Porque no la desperdicen Muy bueno Ah, está bueno Patroncita Del otro lado Dale, dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Eeeh Tú eres jardinera ¿Verdad? ¿Quién señor? Sí, sí, sí Nada Está yendo la muerte Está haciendo hoyo Ya, ya, ya Sí Hay que Llenarla Ya empezó a salir agua abajo Ah, por eso Quiere decir que ya se mojó ¿Verdad? Pero bueno La otra Está regada Con la manguera Y si pueden ver Ya tenemos aquí Dos limones Y aquí En lo que es La punta De nuestro nuevo Árbol de limón O nuestra mata de limón Como le llaman Pues ya Ya tienen limoncitos Chiquitos Así es que De por sí La mata Que ya es chica No crece grande Era de las chiquitas Entonces A esta La dejamos crecer Y pues le pusimos Tierra A una de las ramas Y ese es el resultado Y ahora ya tenemos Aquí una Nueva mata de limón De nuestro limón pequeño Ahora tenemos dos Y aproximadamente Vamos a acercar Otras Dos más De ahí Así es que Viene que bonita Y ahí va a dar Muchos limones Esta rama Se la vamos a dejar Ahorita Porque tiene limón Pero después Yo creo que La vamos a tener Que cortar De aquí Las dos Y solamente Vamos a dejar Este Para que nos Siga dando Limones Así es que Nos vemos Hasta la próxima Y Cuando ya haya pegado Ahorita lo que vamos a hacer Es que la vamos a dejar A unos días Que esté Unas Dos o tres semanas Que esté En la sombra Ahí que estarla regando Frecuentemente Cada tres días Y pues ya Cuando ya pegue bien Ahí Pues la podemos poner A medio sol Y después Pues a sol completo Así es Nos vamos Pues Si va a quedar Tu limón ¿Verdad? Si Claro que va a quedar ¿Eh? Mira Si va a quedar ¿Verdad? Si Adiós ¿Qué van a hacer ahí? Suscribirse ¿O no? Suscríbanse Sí Sí ¿No? Y den like Sí Sí Vámonos A seguirle Adiós Ahí limpia A él le encanta Limpiar sus plantas Y bueno Pues ahí queda Nuestro limón Otra Mata de plátano Y otra Otra fruta Que no sé Cómo se llama Pero están bien buenas Son chinas Luego les enseño La fruta Y bueno La consentida De la casa De alguien Que se va a comer Una religiosa fruta De dragón Mira Y a donde Creen En maceta En maceta Así es que Síganos para más consejos Y detalles De cómo hicimos Estas plantas Este es un árbol De aguacate Injertado Que por aquí Está injertado Se le pone Una ramita De esos aguacates Grandes Se corta La ramita Como esta ramita Que está aquí Se corta Y se pone En un árbol En una mata De aguacate Que ya tengan Algo grandecita Ponen esta rama Y aproximadamente Como en dos años Pues ya van a tener Aguacatitos Vámonos Aguacatitos